Y me... ¡Ah, no, güey! Primero me habían conseguido el gato calavera, pero el primer gato calavera, que era así un pinche nada, güey. Era muy pequeño, era un comedor, güey. Le entrarían 40 personas adentro para el show. Y pronto, güey, ese día tenía examen de derecho fiscal y estaba como... ¡Ya sé que reprobé derecho fiscal, güey! No hay forma que pase este examen, güey. Voy a reprobar la materia y voy a hacerla en... ¿Cómo se llama? En pinche verano, güey. Pero si no voy al examen, me voy a meter en un pedo con mi familia, güey. Y por otro lado, era como... Quiero ir a este show, pero pues no sé cómo va a ir. El show se llenó, no entraba gente, había gente afuera del bar esperándome. Y cuando yo iba camino, justamente en la mañana, güey, en la mañana ese día que yo iba camino a los juzgados, estaba pensando qué hacer o qué no hacer, se me estampa un carro, güey, me esguinzo el cuello, termino en el hospital ese día, la chingada. Entonces, ni fui a mi examen, ni fui al show. No mami, o sea, empalmó el examen con la tocada y chocaste y no fuiste ni al examen ni a la tocada, güey. Se me embarró un imbécil en la puerta, pero me enteré que era un dealer de Cancún, que... Bueno, no pasó más. Pero... Pero ya, meses después, pudimos hacer este show en Ciudad de México, se llenó el gato calavera. O sea, y pon tú, ¿qué digo? Eran 30 personas, 40 personas. Guadalajara y Puebla también eran 30 personas, 40 personas. Güey, pero es un ch... O sea, de verdad, a veces perdemos la dimensión, pero 30 personas que te van a ver es un chingo, güey. Un chingo, güey. Eso... Eso es algo que dices, güey, la neta... Yo lo pienso y digo... Esas 30 personas fueron suficiente para yo decir a la verga ser abogado. A la verga ser abogado, a la verga una carrera jurídica, a la verga... O sea, porque nunca quise hacer eso, pues. Lo hice porque necesitaba tener un trabajo. Y con todo respeto al gremio comunicólogo, porque mi hermano y mi novia son comunicólogos. Y la carrera de comunicaciones siempre se me hizo como un campamento de verano para adultos, güey. O sea, como que decía... Ay, sería divertido, pero no vale verga, güey. O sea, la neta. Creo que hoy en día, güey, si te quieres dedicar a algo que tiene que ver con comunicaciones, hay un chingo de cursos, tutoriales, mil mamadas en YouTube o en páginas privadas, güey, que te pueden ahorrar cinco años de universidad y puedes especializarte mucho más, verga, en un chingo de cosas. Ahí está la teoría. Y eso con muchas carreras, güey. No te voy a decir que seas pinche cirujano, güey, gracias a YouTube, güey. Creo que sí tienes que estudiar eso. Sí, no, un piloto, güey, ¿no? Un piloto, güey. En la carrera de leyes, pues la verdad es que aprendes un chingo más trabajando, güey, de lo que aprendes en la licenciatura. La licenciatura es como un catálogo de ramas, güey. Decir, mira, güey, esto es el derecho civil, esto es el derecho fiscal, esto es tal cosa. Y aprendes la teoría, pero la práctica es muy distinta, güey. Por eso los güeyes que eran cerebritos sacaban puros pinches dieces, terminaron siendo maestros, güey, porque no entendieron la pinche tiburoniza que es estar trabajando en el mundo real.